El Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, PNHITS, es la entidad a cargo de la Rectoría, Coordinación, Ejecución y Certificación de Procesos y Estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Ecuador. Por ello, trabaja a través del fortalecimiento de los procesos de gestión integral bajo parámetros innovadores y tecnificados, enfocados en minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana. Los 221 GATS municipales son los responsables de la gestión integral de residuos sólidos. Mediante políticas de gestión, adaptadas a sus realidades, se ejecuta un plan de trabajo que responde a las características de cada centro poblado. El Gobierno Central impulsa la formulación del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos con la finalidad de que los gobiernos locales puedan aplicar una política de gestión integral que contribuya al fortalecimiento del cambio de matriz productiva y, en consecuencia, al Plan Nacional del Buen Vivir. Uno de los proyectos que responde al Plan Nacional es la Mancomunidad Suma-Causay, conformada por 20 cantones de las provincias de los Ríos, Guayas y Bolívar. La Mancomunidad se convertirá en un modelo operativo y de gestión, donde cada tipo de residuo reciba su tratamiento apropiado y disposición final, bajo parámetros técnicos y amigables con el ambiente. En Laman Comunidad Suma-Causay residen 1.017.639 habitantes y se genera un promedio de 655 toneladas diarias de residuos. El manejo integral será entendido como el cierre de 20 botaderos a cielo abierto, la disminución del índice de generación de residuos mediante su aprovechamiento y tratamiento. Se buscará la generación de subproductos con un valor agregado como compostaje, reciclaje y capacidad energética que aportan a la matriz productiva del país, lo cual permitirá reducir el número y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios mancomunados que se creen en la zona. La gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de actividades interdependientes y complementarias comprendidas en cuatro fases. Generación, recolección y separación, aprovechamiento y disposición final. Generación, políticas que promuevan la minimización en la producción de residuos sólidos y el cambio en los hábitos de consumo de la población. A nivel de generación o producción de residuos sólidos, tenemos tres grandes generadores. Uno son los domiciliarios, otro es la industria y por último las instituciones de salud. En cuanto a los industriales, estos a su vez generan residuos de carácter domiciliario y peligrosos o especiales. De igual forma, en las instituciones de salud generan tipo de residuos asimilables a domiciliarios, pero también los biopeligrosos. Cabe recalcar que es importantísimo la reducción a nivel de la fuente de generación con el objetivo de inclusive tener una recuperación y una valorización, puede ser energética o de recursos para minimizar la disposición de los residuos hacia un centro de disposición final adecuado. Recolección y separación. Manejo del concepto recolección diferenciada con el objetivo de realizar un correcto tratamiento según el tipo de residuo, con el respectivo reconocimiento a su potencial valor comercial. Separar los desechos sólidos implica que ya estos no se contaminen. A veces los desechos inorgánicos se contaminan con exceso de humedad de los orgánicos y también pierden la calidad. Es por eso que es necesario precautelar la calidad de los residuos a ser reciclados. Es importante que nosotros realicemos una separación de desechos en las viviendas, en los hogares, en las industrias, para que de esta manera nosotros tengamos una correcta gestión de desechos. Aprovechamiento. Constituye una vía para aportar al cambio de matriz productiva al favorecer la reutilización y reciclaje de ciertos materiales que a través de un conjunto de acciones o procesos asociados procura dar valor a los residuos reincorporando a los materiales recuperados a un nuevo ciclo económico. El 80% de los residuos generados a nivel nacional, cuyo 61% corresponde a materia orgánica y el restante 19% a materiales como plástico, papel, cartón, vidrio y chatarra, pueden ser introducidos en nuevas cadenas productivas, con una consecuente conservación de los recursos naturales y la diversificación de productos de la matriz productiva. Es por esto que se han creado estrategias de aprovechamiento de residuos con resultado de generación de energía y también estrategias para la valorización de los residuos sólidos. Disposición final. Los residuos que no puedan ser aprovechados deben ser colocados en espacios técnicamente diseñados para evitar la contaminación del ambiente. Hemos visto que el manejo, los costos de la disposición final en rellenos sanitarios realmente son elevados o podrían ser elevados para municipios pequeños. De suerte que ahí entonces la economía de escalas es importantísima porque en realidad digamos que si una mancomunidad agrupa a 10 municipios no necesitamos 10 rellenos, 10 puntos de contaminación porque normalmente van a ser botaderos, sino lograr mancomunadamente un sitio en donde se disponga la basura en forma adecuada y los costos se distribuirían en forma proporcional dependiendo de las cantidades que generan cada uno de ellos. La mancomunidad suma causay es un proyecto emblemático y prioritario para el gobierno nacional que marca un antes y después en la gestión de residuos sólidos en el país y de alto impacto en las condiciones de vida de los y las ecuatorianas. Los invitamos a ser parte activa de este cambio de época para quienes habitan en estos 20 cantones de los ríos Guayas y Bolívar que serán el modelo a seguir a mediano plazo.